Entre 35 y 40 pesos se están vendiendo las unidades de plátano en los principales mercados del Gran Santo Domingo. Comerciantes así lo confirman. Bueno, los plátanos están por la nube, están súper caros, nunca se habían visto así. Dicen que es por la tormenta, pero que la tormenta no afectó nada de eso. A 33% los plátanos están en los mercados. ¿Cómo se vendían anteriormente? Anteriormente estaban a 15, a 12, a 17, pero ahora está que no se puede meter pico, ahora está demasiado exagerado. Está todo caro. Un millón de guineo cuesta 5 mil pesos y no se puede pelar. ¿Y los plátanos? Usted no vende plátanos. Los plátanos están a 35, por eso yo no lo estoy vendiendo. ¿Usted no está vendiendo plátanos? No, no lo estoy vendiendo por caro, ni los rulos. La yautía está a 100 pesos, el ñame a 100, a veces a 90. Esos guineitos están saliendo a 4 y a 4 y medio en el camión. ¿Y a qué cree usted que se debe esta alza en los plátanos especialmente? Bueno, lo que pasa es que esto es por producción. Cuando hay mucho, bajan. Hay escasez ahora. Entre quejas y justificaciones, los consumidores dan su versión de lo que a su juicio es la causa del incremento. Bueno, comiendo, no lo, así porque no podemos comer los cuartos porque están demasiado caros, entonces no le podemos echar la culpa a ellos porque es que vienen de por allá. Está todo carísimo, está todo caro. ¿A qué cree usted que se debe la inflación de los principales productos de la canasta familiar? Oye, es que hoy si no hay dinero en el país, tiene que estar todo caro, no hay comida, no hay educación, no hay seguridad, está malo esto. Lo que ha subido el precio es la inflación de los víveres, es la importación porque aquí somos productores de plátanos, guineos, yucas, eso debería estar barato. Ese es el problema, que no importan, lo mandan para otros países. La opinión de las autoridades es que como cada año, la opinión de las autoridades se centra en que como cada año, la temporada ciclónica, la opinión de las autoridades es que como cada año, con la temporada ciclónica, las plantaciones de banano son fuertemente afectadas, lo que escasea y encarece el rubro. Xiomara González informó.